buenas tardes estamos aquí en esta tarde de la madre de la señora ando con la mega diva clary me la idea clary que ya siempre está aquí vinimos a la entrega a la señora de 10 mil 500 pesos 10 mil quemando el señor andrés de riego de la cizarril 200 de la señora luisa y 200 del señor eddie seguiremos haciendo los aportes para luego seguir con nosotros ella es la madre del niño vamos claro bien pues nada y queremos agradecer a las personas que se han sumado a esta noble causa la verdad es que este niño necesita de su operación lo más pronto posible y nada que dios les bendiga a esa persona que han aportado a los que se están sumando de verdad que dios les bendiga entonces cuéntaselo cuéntaselo y usted que dice señora que muchas gracias y que vamos a ir hacia adelante haciendo el niño está aquí pero no voy a grabar